Estamos en uno de los ocho puntos fijos de control de acceso a Vicente López, verificando que la gente que accede no solo en transporte privado, sino en transporte público, tenga el permiso de circulación. Hay ocho controles principales donde tenemos presencia constante las 24 horas y después hay tres que los vamos rotando en función de la realidad de cada día. La verdad que le agradecemos a los trabajadores esenciales, la patrulla, la policía y tránsito que han trabajado en equipo a lo largo de todos estos días y agradecemos el cumplimiento y la paciencia del vecino que acepta estos controles sabiendo que estamos haciendo esto para cuidarnos todos.